Hola y bienvenidos a iniciar la sesión de Office 365 de TUSD. Usted podrá preguntarse, ¿qué es Office 365? Con frecuencia llamada O365. Office 365 proporciona a los estudiantes, maestros y al personal del Distrito Escolar Unificado de Tucson fácil acceso a la serie de aplicaciones Office. Quizás haya escuchado de alguna de estas anteriormente tales como Microsoft Word, Excel y PowerPoint. En este entorno basado en cloud, su niño puede tener acceso a sus archivos, documentos y colaborar con otros en cualquier lugar con conexión a Internet. El Distrito Escolar Unificado de Tucson ofrece esta plataforma como una herramienta para productividad y para conectar a los maestros con sus estudiantes. Como padre o tutor, usted podrá tener que ayudar a su hijo a iniciar la sesión hasta que él o ella pueda navegar por sí mismo. Vamos a empezar. Para completar el proceso, usted querrá guiar a su niño a navegar el tablero de O365. Simplemente, abra un navegador de la web, generalmente conocido como Web Browser, y usted o su niño, pueden escribir portal.office.com en la barra URL de arriba y pulsar Enter. Se le guiará a esta página donde usted verá una caja para registrarse. Su niño deberá usar su correo electrónico de TUSD, el cual será su número completo de matrícula arroba s.tusd1.org. Después de anotar su correo electrónico, pulse Next. Su niño verá que aparecerá esta caja. Seleccionar Yes en esta pantalla ayudará a reducir el número de veces que su niño tendrá que iniciar la sesión. Seleccionar Yes es una opción perfecta si su niño es el único usuario de Office 365 en este dispositivo. Si tiene varios niños que usan el mismo dispositivo, seleccionar No ayudará a eliminar el trabajar en las cuentas de otros por accidente. Su niño será guiado a esta pantalla. En este punto, él o ella deberá escribir su contraseña de la red de TUSD. Esta es la contraseña normal que usan cuando están iniciando sesión en una computadora de TUSD. Si necesita ayuda con la contraseña, llame a la escuela de su niño y siga las instrucciones para obtener apoyo. Finalmente, su niño verá su tablero de Office 365. Muchas de las aplicaciones que encuentre aquí le resultarán conocidas. Microsoft Word, Excel y PowerPoint, por mencionar algunas. Varias aplicaciones que podrán ser nuevas para usted son Outlook, Sway y Teams. El maestro de su niño puede seleccionar el usar Teams, ya que esta aplicación está siendo muy popular para la comunicación y colaboración en el salón de clases. Su niño también podrá tener acceso a la cuenta de Office 365 por medio de Clever. La única forma de registrarse en el portal del Distrito Escolar Unificado de Tucson es en www.clever.com.in.tusd1 Para informarse más acerca de Clever, por favor vea nuestra breve instrucción sobre cómo iniciar sesión en Clever. Si usted experimenta cualquier problema en iniciar la sesión, por favor llame a la escuela de su niño y deje un mensaje detallado que incluya el nombre y apellido del estudiante y el nombre y apellido del padre o tutor. Tantos detalles como sea posible acerca de la situación y un número telefónico al que le podamos regresar la llamada. Gracias por ver esta presentación y esperamos que haya sido de mucha ayuda. Gracias por ver esta presentación.